Ok Vic, ¿lista para tus clases para controlar la ira? Ya te dije que no quiero tus cochinadas. Ay Dios mío, hay que empezar cuanto antes. A ver, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo te voy a insultar y tú solamente tomas aire y dices, eso no es cierto, sin necesidad de llegar a la violencia, ¿ok? Ah, ok. Ok, eres horrenda. ¿Cómo me dijiste Ricardo? ¿Cómo me dijiste? No, ya basta Victoria, solo tienes que respirar y decir, eso no es cierto. Una vez más, no sirves para nada. ¿Cómo que no sirve para nada Ricardo? ¿Cómo que no sirve para nada? Ya Victoria, solo respira y dices, eso no es cierto. Es que no puedo Ricardo, no logro controlarlo. Ok Vic, una prueba más y ya, lo único que tienes que hacer es respirar y decir, eso no es cierto. Ok, yo puedo hacerlo. Victoria, eres una inútil. Ya, me rindo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Victoria me cayó a sartenazos. Eso no es cierto. Listo Victoria, ya llegué. Y traje a tu cuñada, está hablando con tu hermano. No es mi cuñada, es mi ex cuñada. Y como yo siempre cumplo con mi palabra, ahí tienes a tu hija, te la puedes llevar. ¿Me puedes explicar por qué sigue en el piso? Ya te dije que se cayó. ¿Con qué le pegaste Victoria? Ya te dije que se cayó. Me da gusto que ya no seamos enemigos Victoria, las cosas se tienen que arreglar entre nosotros. Pues si tú no quisieras andarme robando el negocio. Tengo más años que tú en esto, Victoria. Yo empecé primero con los chocolates. Los chocolates son mi territorio. Y si no te mantienes fuera de él, voy a tener que hacer que tu familia se siga cayendo. Sabía que él habías hecho algo. Tú lo que quieras es una guerra entre nosotros. Ay, llegas tarde. Esa guerra ya empezó hace mucho tiempo. Arré lo que recomendó mi psicóloga. Tomaré aire y te propongo una tregua. Sí, claro. Mientras te mantengas lejos de mis negocios. También son mis negocios. Pues entonces me tregua. Está bien, Victoria. Acepta tus términos. Dejémoslo a la paz. Yo ya cambié. Qué bueno. Yo también cambié. Ahora soy mejor. Oye, Vic. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se cayó. Oye, Vic. Tengo una tarea que es de escribir a mi hermana. ¿Cómo te consideras? ¿Yo? Una mujer independiente, empoderada, que no necesita ayuda de nadie, que puede lograr sus propias metas ella sola. Ah, genial. Dueña del mundo, emperatriz. Tu patrona. Ah, ok. Bien. La más, la mejor, como ninguna otra. La experta, adivina, perfecta, hermosa. Con eso está bien. Gracias. Bye. Sí, de nada. Hija, ¿para qué me estabas llamando hace rato? ¿Me das diez besitos por unos chetos? Sí, ten. Ay, gracias. Eso significa que llegamos a los catorce millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! Las mañanitas. Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba el redobín. Yo ya llevo todo. ¡Corran! Hoy puse tus catorce millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Huyan! ¡Sálvense! Esta sal... Hola, Ricardo. Tiempoísimo que no te veo. ¡Guau, tía Marta! ¿Hace cuántos años no nos vemos? Ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. ¡Ah! Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa, o criticas a mi hermano, o criticas mi casa, o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. ¡Ah! ¿Con qué quieres irte a los insultos, vieja decrépita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña, hazme de comer. Ah, bueno, yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ahí tú ves si te las comes. ¡Oh! Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. ¡Ah! Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. ¡Ah! ¿Cómo crees, mija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como vienes mucho, ya le regresó el amor. ¡Ah! ¿Tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. ¡Ahí nos vemos! Hoy amanecí queriendo ser una mejor persona. Buenas tardes. Nope, me retracto. ¿Se puede saber qué hace esta anciana aquí? Vino a verme. Tenemos unas cosas que platicar. Ah, bueno, en ese caso, si no vienes a verme a mí, seguiré con mi plan de ser una mejor persona. Buenas, ya llegué. ¡Ay, Diosito! Hoy realmente me estás robando, ¿eh? Y esta casa, como siempre, un cochinero. ¡Cochina tu casa! Victoria, por favor. Bueno, ¿se puede saber qué hacen ustedes tres juntas ancianas? ¿Van a planear sus funerales o qué? ¿Por qué preguntas? Pues es que si ves juntas dos ancianas no significa nada, pero cuando ves juntas tres, definitivamente algo está pasando. Pues fíjate que sí. Vamos a hablar de dónde nos vamos a poner si en un futuro muy lejano nos llega a pasar algo. O sea, si quieren poner ustedes tres juntas para toda la eternidad, yo quiero ver eso. Pero bueno, yendo al punto, yo tengo un negocio. Tengo unos lugarcitos. Se los vendo. ¿En verdad tienes? Sí, sí, es uno de mis negocios. Es más, les doy 10% de descuento familiar. Deberías darnoslo gratis. Tú cállate, tía Marta. Es más, a ti te voy a poner cerquita de los baños. ¿Tenemos un trato? Trato hecho, mija. Le van a echar el chisme eterno. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no. Su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria. Te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ah, yo ya sé de qué se trata esto. ¿Estás celosa? Claro que no. O sea, la papá no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, que al que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ven aquí! A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. Ya mejor di. Me siento de mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, sí, es mucho dinero. Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Voy consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma. Yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida. Y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Treinta minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Enrique ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Ricky? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Ricky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. ¡Eres la mejor! Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Oye, Vic. ¿Es en serio lo que andan diciendo de que tienes propiedades en la luna? Sí, sí. Tengo tres propiedades ahí y cuatro en Marte. Por si acaso. Oye, ¿y este, crees que yo pudiera conseguirme una? Aunque la preferiría a pagos. ¿Quieres comprar una propiedad en la luna a pagos? Sí, sí. Ya sabes, como en el catálogo. Que te ofrecen algo y tú lo vas pagando poco a poco. Ah, ya. Haces sentir que la luna hay cópel o algo así, ¿no? Ándale, algo así. Está bien, Ricardo. Te voy a conseguir una propiedad a pagos. Gracias, Vic. Eres la mejor. Le vas a dar una de las tuyas, ¿verdad? Ya estaba puesta una su nombre. Así le saco algo. Con lo que le pagan no le alcanzan ni para comprarse un grano de arena en una playa artificial que pongan ahí arriba. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y de casualidad una más para mí? No te aproveches, anciana. Está bueno. Hola, preciosa. Ay, Máximo, ¿qué haces aquí? Ya te dije que no te quiero ver. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? O más bien, ¿qué tengo que hacer para que seas mi novia? Lo siento, pero no hay nada que puedas ofrecerme. Yo ya lo tengo todo. Yo puedo conquistar el mundo por ti. Llegas tarde. Ya lo conquisté yo solita. Te bajo la luna si es necesario. También llegas tarde. Tengo propiedades ahí. La compré hace como un mes, más o menos. ¿Tienes casas en la luna? Ajá. Pues no sé qué te puedo dar. ¿Un carro, tal vez? O sea, ¿crees que tengo propiedades en la luna, pero no me alcanza para un carro? Por favor, Máximo, haz los cálculos. Pues es que no sé qué comprarte, Victoria. No todo se trata de dinero, ¿sabes? Ay, Dios mío, no puedo creer que yo haya dicho eso. ¿Sabes qué? Pues supongo que no tengo oportunidad. Ten, esta es una carta que te iba a dar con lo que te iba a regalar. Me largo. Pero Máximo... Adiós. Ay, nadie nunca me había dado una carta. Y no es la gran cosa, Victoria. Cálmate. Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de ocho años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, Má. Lo que le enseñas no es algo que tenga... Pero ese no es el punto del ejercicio, Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí, a mí también me gusta, anciana. Estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá, ¿pero? ¿Qué? No, ya eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria, tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero, ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero, Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quieren? Que no, inútil. Oigan, hoy tengo el día libre, así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido, puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué montas bicicleta? ¿Nomás para pedalear? ¿Y sudar? Guácala. No, mi amor, hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Cómo qué? ¿Tener una tarde de té? Y calentarlo bastante para que se les queme la lengua. No, no, a ver. Escuchar música. A todo volumen para que se encabronen los vecinos. Cortar el césped. Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes que contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindes? A ver, ma, dale un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, vida, eso sí me gusta. Ay, Dios mío. A ver, abuela, si yo te dijera que alguien te regala un millón de dólares... Me lo gasto en las apuestas. No, espera. Y que tú puedes elegir entre dárselo a alguien y... O gastarlo en las apuestas, me lo gasto en las apuestas. No, Vita, deja terminar. Bueno, a ver. Si pudieras dárselo a alguien que en verdad lo necesita o tenerlo tú... Me lo gasto en las apuestas. ¿Sabes qué? Contigo no funciona esto. ¿Qué tienes? ¿Por qué le gritas a Vita? A ver, Victoria. Si yo tuviera un millón de dólares y te doy la opción de dártelos a ti o... ¿Se lo doy a Vita para que se lo gasten las apuestas? ¿Ves? Es lo que yo digo. No, no... ¿Ya sé qué le pasa? Pues no sé. Pero vámonos a las apuestas. Sí, sí, vámonos. Jodas, Diki. ¿Qué tienes? Nada, Victoria. Es que mis amigos se van de viaje a Italia, pero a mí no me alcanza para ir. Si te consigo el avión y la estancia, ¿qué me das a cambio? ¿En serio? ¿Diez chocolates? Que sean veinte. Ahora llamo para que te preparen mi avión. ¿Cómo consigues tantas cosas, Victoria? ¿Cómo tienes un avión? ¿Cómo pagas hoteles? ¿Cómo tienes todo eso? Pues por mis negocios. ¿Y cuáles son tus negocios? Siempre dices que tienes fábricas de chocolates, pero eso no te lo crees ni tú. ¿De casualidad conoces a alguna persona que dude de mí? Pues de hecho, no. Exacto. Ay, Dios mío. Mejor no hablo. Bueno, prepara tus maletas. Oye, pero cuéntame de tus negocios. ¿Quieres que te mande a China? No, no. A Italia está bien. Gracias, Vita. Sí, sí. Ok, tienes seis segundos para acabártela. En tres, dos, uno, ya. ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en seis segundos, mira. Vámonos. No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene ocho años. No está bien que esté viendo este tipo de comportamiento. Ay, como si te hubieras sido una santa, ¿eh? No. ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas. No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos. Mejor vamos a acostar. Déjala que hable o te da miedo. No, mira, yo fui una jovencita muy tranquila. Lo dice la que se acaba la cerveza en cuatro segundos, ¿eh? Cuatro. ¿Cómo crees? A ver. No, ya. Esta conversación se acabó. Bu. Si me da cien pesos, ropo el récord. Ándale, ándale. Victoria, ven para acá. Te toca a ti. Yo lo hice ayer. Claro que no. Yo lavé los platos ayer, Victoria. Y antier, y antes de antier, y un día antes de eso. Y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé. Pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto. Yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, sí aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, a ver. Piedra, papel o tijera. Gané. Yo puse tijera y tu papel. Es que esto no es papel. Entonces, ¿qué es? Cachetada. Vete a lavar los trastos, Ricardo. Y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Oigan, las invito a comer tacos. Pero no se supone que no tenías dinero. Sí, pero me pagaron un dinero que me debían. Entonces, ¿quieren o no quieren? No, yo sí quiero. Pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Su máquina. Apenas te levantas, son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues, no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí, como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a correr, desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12, regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres, de ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos, de ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9, regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíste, ya me cansé, me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego a irme a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. ¿Pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija, esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón, está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic, me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡No! Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Eh, consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate, hablo de coca. ¡Victoria! La coca cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. ¡Enfermas! La hierbabuena en un testito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo y se supone que tú y yo somos las locas. Hijos, ¿con quién les gustaría quedarse en caso de que yo no estuviera? Ni que Dios lo quiera. ¿De qué hablas, ma? Yo ya sé a qué se refiere, en caso de que ella... ¿Con quién nos quedaríamos? Pero eso ya está hecho. ¿Cómo crees? Yo no he hecho ningún papel de absolutamente nada. ¿Te acuerdas que una vez te pedí que me firmaras una hojita que era un permiso para ir a un campamento de la escuela? Era tu herencia. ¿Qué? Sí. ¿Y qué dice o qué? Pues básicamente dice que yo me quedo con absolutamente el 100% de todo lo tuyo, pero a cambio tengo que cuidar a Ricardo. Pero yo soy el mayor. Bueno, al menos me da gusto que te preocupes por tu hermano y te quieras hacer cargo de él. Ah, y que tengo permiso de hacerlo sobrevivir con lo mínimo. ¡Victoria! Bueno, al menos puedes enseñarme ese papel. Sí, déjalo, busco. Es que está con el de mi papá, el de mi abuela, el de mi tía, el de mi hermana. ¿Tienes la herencia de todos? No, todos me dieron permiso de ir al campamento. Ay, Dios mío. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda horas, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno, pero sí. Me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo. Esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%. Ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. A ver, tengo un problema y necesito que me lo resuelvas. ¿Qué te pasó? No encuentro mi pasaporte y mañana tengo un viaje. Préstame tu avión. No puedo. Mi avión está en reparación. Pero te puedo conseguir un pasaporte. ¿En serio? Sí, a ver. Josué, necesito un pasaporte para Vita ahora mismo. Dame tus datos. Bueno, mi nombre es Carol Sotolongo. Nombre, Carol Sotolongo. ¿Edad? 35. 35 años, pero de que se jubiló. Hazme el favor, 35 años. Has de tener como 130. Bueno, ponle 60. Es mi última oferta. 60 años. Estado, divorciada, casada. Eso no va en el pasaporte. No, pero me gusta el chisme. Bueno, mira, ten. Aquí traigo una hoja con mis datos. Cópialos. Ok. Una última pregunta. ¿Para qué país viajas? País. Pero si voy a otra ciudad, nada más. Para eso no necesitas pasaporte. Solo necesitas identificación. Ah, tampoco la encuentro. ¿Te consigo una? Ándale, sí, sí. Tú disfrutas verme mal, ¿cierto? Tú amas verme sufrir. Te gusta que me vaya mal. Disfruta ser mala conmigo. Verme sufrir es un placer para ti. Es que Ricardo. Estoy practicando para la obra de la escuela. ¿Cómo ves? ¿Me sale bien? Ah, sí, te sale perfecto. Gracias, Vic, por ayudarme a practicar. Sí, de nada. Oye, otra vez anda Ricardo con lo de su obra, ¿verdad? Sí, mire, lo bueno es que tenía yo algo aquí a otro lado, porque yo le iba a decir que sí a todo. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Sí, maestra, yo justo le iba a llamar. Ok, ok, sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dice. Sí, sí, hasta luego. ¿Qué tan grave? Saliste súper bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar, alístate. Ah, caray, sí, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo, su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Ok, adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo. Hola, Ricky, ¿qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegas? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Oye, Ricky, qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? Que sí, vamos. ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. A ver, Duguito, di. Victoria. Pésame atención. Victoria. Ay, Duguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Duguito? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Duguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero... ¿Es en serio, Duguito? Chingao. Eso digo yo. Escucha, yo me voy a encargar de distraer a todos mientras tú entras por la caja fuerte. El código es 333-445-556. ¿Entendido? Y te llevas todo sin que nadie te vea. A veces se me olvida que eres un bebé. ¿Se puede saber ustedes dos qué hacen? No, nada, aquí... 445-556-556. ¿Dijo números? Sí, es que lo estoy enseñando a contar. Muy bien, mi amor. Pero ¿cómo? Si él aún ni habla. Es que soy muy buena maestra. Pues, sigue así. Sí. Es hora del atraco. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok. A mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las cincuenta. Eran cinco nada más. Oh. Tienes dos opciones, o me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados, ¿quieres? Ah, sí, encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky, yo sé que no hablabas de helados, yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano, y si andas en malos pasos yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, cose. José, ya llegaron los maniquíes, ven por ellos. Y cámbialos por ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. Oye, hija, ¿tú sabes lo que significa HP en los mensajes? Es que he visto que ahora los jóvenes lo usan mucho. ¿HP? Hijo del padre. Es hijo del padre. Si quieres, pónselo a mi hermano Rick, que a él le encanta cuando le escriben que es un HP. Ah, sí? A ver. Hola, hijo. Eres mi HP favorito. Ándale, ándale. Ahora ponle. Por eso vete a LV. ¿A LV? Sí, sí. Significa alabar a la virgencita. Ah, ok. Por eso vete a LV. Genial. Estás en la meda onda, mami, ¿eh? Ay, me siento joven, mi amor. Te amo. Bye. Oye, Rick, ¿sabes por qué está enojada mi mamá conmigo? Me puso que soy un hijo de... y que me vaya a la... Pues imagínate, eres un pésimo hijo, Ricardo. Oye, Victoria, le puse lo mismo a tus tíos, que son unos hijos del padre y que se vayan a alabar a la virgen y ya no me quieren hablar. Ah, con razón. Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, eh. Anda bien mal educada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. Ah, yo no. No. ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? Claro que no, ¿yo qué? ¿Otra vez? Oye, diablilla. Es que me estaba comiendo unos cacahuates y los regué por todo el piso. Bárrelo. Bárrelo tú. No, hombre. ¿Cómo crees? Es trabajo de mujeres y yo soy hombre y yo no lo voy a hacer. ¿Así quedó bastante limpio? Te falta ahí. Ah, ok. Listo. Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada, pero si no otro día. Ah, dale. No pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre. Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Déjate de confabular ustedes dos contra mí. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre. Pues otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patti, ¿eh? Mujeres. Hola. Siempre sí voy a poder ir. No, Patti, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok. Bye. Bye. ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa. Ya regresamos del rancho, mija. Este muchachito me cayó como una onza de oro. Tienes permiso de ser su novia. A ver, papi, yo no soy novia de nadie. Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses bolas de basura. Estábamos trabajando en el rancho, preciosa. ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti. Se llama Ramo Buchón. Me lo enseñó tu papá. Deja de hablar como norteño, Máximo. Ok, perdón. Tu papá dice que les gusta más así. Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento. Te ves diferente. Orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia. ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende. Victoria. Eh, pasen a almorzar. Hago lo que tú digas. ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada. Ni un mensaje de texto en dos meses. ¡No voy a hablar contigo! Pero, ahorita se le pasa. Inútiles. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso dices, pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok, aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo, si nada puede reparar este dolor? Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperada? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Gicado! Están muy bonitas. Gracias. Sí, bueno, por eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. ¿Deberías hacerlo tú también? Sí. No, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias. Te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Ay. ¿En dónde estoy? Hola. Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. Nope. Eso es lo que creíste durante el trance, pero te ahogaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú debes ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. El mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. ¿O sea, no recibes tú a la gente? Eh, no, pero Victoria Stotolongo tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. Ay, caray. No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba, ¿por qué? ¡Por Dios! No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo, o alguien promedio, algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo, me acostumbraría a que este lugar sea mío. Ah, no, estás confundida, el lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo! ¡Me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? ¡Estaba por gobernar el infierno! Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a cómerme un chocolate. A ver si ahora no me atragando. ¿Qué? Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... como mala, como oscura, ¿ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos tiesos. Oh, ok. Victoria, eso no está bien. Solo la gente mala. Tampoco. Ay, ya, bueno. Cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora. ¿Quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. Ay, Dios mío. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quedo. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. Victor... ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero... ¿A dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo. Me pide de mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza. ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¿Para qué ando dejando videojuegos, Ricardo? Déjame en paz. Oye, Victoria. Llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Y pues la última vez que fue... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto. Pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má! ¡Te dijimos que no lo apretaras! ¡Ay! Seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañ... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esta gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Fíjate qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto, la alpaca va a cantar. Estas son las mañanitas que cantabas mi dormida de mí. Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones, te las cantamos a ti. ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy tan bien. Y yo también ya no mato. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. Ah, sí, pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... ¡Basta! Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea, pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, 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 lo que quieran, pero cállense ya que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma, como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria, ¿ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos, todo bien. ¿Y dónde está? No sé, salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras, es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo, ¿para qué te metes ahí? Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau, ¿tanto? Sí, está bien, ma, no te preocupes, yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma, ¿dónde puso su cajita? Aquí está, déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí, tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado, no entiendo, lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria, ¿y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo, si no devolvemos ese anillo estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí, necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto, me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle, apúdate. Ok, ya voy. Ok, Victoria, recuerda el anillo. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro desrepuesto. No, gracias. Ya llegué. A ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky. Como nuevo. Muchas gracias, mi amor. Voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic. Te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes. No fue nada. Con qué un millón de dólares, ¿eh? Es real. Te voy a vender en tres. Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien. Dame 150. Ok, ten. Hasta nunca lo sé. ¡Victoria! ¿Es en serio? ¿Bueno? Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Oye, ma, ¿puedo salir con mis amigos? No, Ricardo. Ya saliste ayer. Oye, ahorita vengo. Voy a salir a resolver unos problemas que tengo. Metado, no me esperes, ¿eh? Ok, pero con cuidado. ¿Qué? ¿Por qué ella sí puede salir y yo no? Porque ella sí tiene permiso. Ma, tiene 8 años. Sí, pero yo sí sé pelear y defenderme, ¿no? Como otros. Yo también sé pelear y peleo súper bien. Ricardo, cada vez que tienes un problema, tu hermana se termina peleando por ti. Pues les tengo la propuesta. Si peleas contra mí y te gano, me dejas salir a mí. ¿Cómo crees que se van a poner a pelear? Acepto. No puedo creer que vaya a decir esto, pero bueno, si los dos quieren pueden empezar. Ay, ok, ya empezaron. No tengo otra vez, Ricardo. ¡Suéltame ya! ¡Ay, guau! ¡Te dije que podía ganarle! ¿Cómo le hiciste, Ricardo? ¿Sí me ganó? Bueno, pues supongo que te tengo que dejar salir, hijo. ¿Tienes permiso? Yo me voy a lavar. Tengo cosas que hacer. Ay, qué raro. Sí, ma. ¿Cuánto te tengo que pagar, Vic? Te dije que te iban a dejar salir. Son dos mil. Tres mil por el monotón. Ok, gracias, ten. ¿Y eso por qué fue? Me quedé con las ganas. Ok, gracias. Ya nada. Oye, ma. Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las tres de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las tres de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! Eh, eh, de nada. De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las tres de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. Sí, pues ¿qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? Ay, a ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. Ah, no manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Váyanse y váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus metas para este año? Yo solo quiero ser feliz. Yo voy a comprarme una casa, comprarme un carro e irme de vacaciones. Tú sí que eres inteligente, ¿verdad? Sí, es que al parecer cuando Diosito repartió lo tonto, Ricardo se lo llevó todo. ¡Victoria! Querer ser feliz no es tonto. Tú no quieres ser feliz este año. Sí, voy a ser feliz cuando tenga mi carro, mi casa y mi viaje. Yo quiero otro marido, por cierto. Chócalas. Ok, empezamos. Animal que empieza con R y tiene un cuerno. Victoria. Ricardo. Ya, déjame. Es rinoceronte. Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal. Ma, por favor, dile algo. Ya, Victoria, deja de molestar a tu hermano. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rucia! Es correcto, Victoria, muy bien. ¿Cómo sabes? Es que allá se mudó la vez de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto. O sea, sí es cierto, no es mentira. O sea, a ver, el juego se trata de hacerme miserable a mí. Ya basta, por favor, los dos. Vamos a jugar bien. A ver, tercera pregunta. Animal que tarda más en bañarse. Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo. Es en serio, Victoria. Ya no juego, me voy. ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era. Bueno, a ver, ¿cuál era? No, sí iba a decir Ricardo. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. Oiga, no hay jabón. A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú... Mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor, no vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, mamá, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas, mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí, quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy, me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no, ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Mamá, la maestra me gritó hoy. Me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, ¿me compras un perrito, por favor, porfis? Claro que sí, mi amor. ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor. Vamos a buscarlo ahora mismo. Ya tienes el dinero para comprar la comida. ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... ¿Tienes para comprarle las medicinas si se enferma? ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya... Ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? Ya estoy aquí. A ver, ¿qué está pasando? ¿En qué los puedo ayudar? Ay, qué bueno que vino, madrina. Mire, lo que pasa es que mi nieta anda con una vibra últimamente, medio pesada. Entonces yo quiero que usted la revise. Y de paso a mí, ya sabes, para sacar todo lo malo. Ha de estar perdiendo en las apuestas. No, pero yo voy a revisar aquí a todo el mundo. Yo voy a revisar aquí a uno por uno de ustedes porque yo siento aquí como un olor como a desesperación. Una cosa así... Un olor como malo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Fuerte, que penetra mucho la nariz. Niña, eso mismo, eso mismo. Es Ricardo que no se baña. ¡Victoria! Lo que pasa es que uno como ya vive con él hace mucho como que la nariz se acostumbra, ¿sabes? Como que... ¡Ya, Victoria! Contigo mismo vamos a empezar, niño. Ven para acá, acércate. Sí, sí, dígame. Aquí me sale a mí como que tú estás como que confundido, niño. Tú estás como que confundido. Tú no te decides entre dos mujeres. Sí, es verdad. Ay, Ricardo es más cotizadísimo, ¿eh? Pero una de estas muchachas fue la que te puso a ti los tarros, los cuernos. ¿Eso se lo dijo? No, eso me salió el otro día ahí en una página que vi. ¿Cómo en una página? ¡Victoria, tienes una página sobre mí! Sí, lasdesgrachasericardo.com. Sígueme. Síguela, síguela, que estás comiquísima. Ay, Dios mío. Pero bueno, tú deberías estar logrando grandes cosas, niño, pero hay algo aquí que no te lo permite. Hay algo a ti que te ha estado frenando todo este tiempo. Hay que hacerte una limpia ahora mismo. Es como cuando te pasan plantas por el cuerpo. Algo así. Yo te ayudo. A ti también. ¿Qué? Arriba, buscan matas. Plantas. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, Vic? ¿Sigues enferma? Sí, llevo como tres días así. Me duele todo el cuerpo. ¿Sabes qué? Se me hace que te andan echando malas vibras. Te voy a presentar a alguien que te pueda ayudar con eso. Ay, Ricardo, tú sabes que yo no creo en esas cosas. Lo siento, pero ya le dije que viniera. Buenas tardes. Tú debes ser Victoria, ¿verdad? ¿Cómo sabes? No te preocupes. Al principio mucha gente no cree, pero luego se dan cuenta de que sí funciona lo que hago. Te vamos a hacer una sesión espiritista. ¿Y cómo vas a lograr hacer eso si yo no tengo alma? No te preocupes. Ella es así. Se va a ir acostumbrando. Bueno, acércate. Vamos a comenzar. A ver. Para empezar, estoy percibiendo una vibra así como intensa, ¿sabes? Hay algo muy fuerte dentro de ti que no logras dejar ir. Sí, es que no he logrado ir al baño. Todavía lo traigo atorado. ¡Victoria! Bueno, lo que puedo percibir de ti es que eres una persona testaruda. Seguramente no se nota. Naciste en noviembre. Te gusta alguien, pero estás soltera. Y te gusta cualquier tipo de música. No manches, es cierto. Ricardo, todo eso sale en mi Facebook. Ahora voy a proceder a leerte las cartas. ¿Es en serio? Son cartas de las normales. Lo importante no son las cartas, es la persona. ¿Sabe qué? La sesión se acaba ahora. Como ustedes prefieran, son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil puñetazos, te voy a meter yo ahora mismo en la cara. Mejor váyase. Nos vemos en tu próxima sesión, Ricky. Sí, te pasas, Victoria. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Le traje a alguien a Victoria para que le checara su vibra y la ayudara espiritualmente, y Victoria la maltrató. Era una estafadora, Vita. ¿Con qué quieren eso, verdad? Yo conozco a la persona perfecta. ¿Madrina? ¿En qué puedo ayudarte, mi hija? Necesitamos una consulta. ¿Qué se andó? Ando medio malita. Oye, Ricardo, ¿qué es una red flag? Una red flag son como alertas que emite una persona que tiene malas cualidades. Para explicarte mejor, ¿es cuando las personas a tu alrededor o la persona con la que estás... Ricardo, pues no es discurso. Bueno, es cuando las personas que te rodean o la persona con la que estás son una mala persona. Como tú, por ejemplo. ¿Qué? ¿Yo por qué? Porque eres mala. Ay, muchas gracias. Sí, pero yo no soy eso que dices. Ah, no. Para empezar, eres tóxica. Ah, sí, porque seguramente yo soy la que andas regresando con su ex a cada rato. Victoria. Ah, ¿verdad? Bueno, eres una mala influencia. ¿Has aprendido algo malo de mí? Pues no, pero porque no me dejo. Exacto, pues cada quien. A ver, ¿me pegas cuando tienes hambre? Ah, no, pero eso es culpa de mi mamá que no me alimenta. Le echas la culpa a otros. Eso no es cierto. Andas en negocios turbios. Vendo chocolates. Nada más chocolates. ¿Y también? Como que ya te lo tomaste muy personal, ¿no? Te estás buscando una paliza. ¿Ves? Sí, ya vi. Pero así soy y ni modo, no voy a cambiar. Esa es otra. Ah, caray. Oye, Vic, ¿te acuerdas que la última vez que el ruso, tu peor enemigo, y Susana, su hija, mi ex? Yo no entiendo esta familia a veces. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron aquí y le metiste un sartenazo a cada uno y les dijiste que les perdonarías la vida, pero solo con que no los volvieras a ver nunca más? Sí, ¿por qué? Hola. ¿Se puede saber qué caramba haces en mi casa? Le dices tú o yo. Decime qué. Es que estamos saliendo. ¿Qué? ¿De qué? 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 La gente puede cambiar, Victoria. La gente puede cambiar, sí, pero las víboras locas como tú, no. Bueno, pues vas a tener que lidiar con eso, Victoria, porque Susana y yo somos novios ahora. Ah, sí? Dime, ¿qué pasa con tu ex, Ana? Ana ya lo superó. De hecho, habló con mi papá y decidió perdonarnos. Y luego dicen que yo soy la loca. Y bueno, no quiero que hagas absolutamente nada para evitar nuestra relación. Ok. ¿Por qué lo dices tan tranquila? Yo no he dicho nada. Dijiste que no ibas a hacer nada, Victoria. Ni siquiera he hablado. ¿Sabes qué, Susana? Terminamos. ¿Qué? ¡Ya llegamos! Hola, hijo. ¿Y por qué gritas? ¿Qué te pasó? Llevé a Victoria con mi psicóloga y ahora resulta que se quiere ir del país. ¿Quién, Vic? No, ¿cómo yo? Bueno, sí, yo también. No, no, pero la psicóloga. ¿Pero por qué? No entiendo. Pues yo tampoco. Para empezar, Ricardo me obligó a ir a verla porque prendí una apuesta contra él y yo le conté cómo me sentía. Pues no sé qué pasó. Yo pensé que nos había ido muy bien. Victoria le contó todo lo que hace y la psicóloga se asustó y ahora no quiere verme. ¿Pues qué le dijiste, hija? Pues no sé. Ella me dijo, platícame de ti. Yo le conté lo que hago en mi día a día, lo que me gusta comer, cómo torturo a mis enemigos cuando hacen algo contra mí. ¿Ves? A eso me refiero. Por eso se asustó. Pero ella se mantuvo muy tranquila. De hecho, no me dijo nada. Hasta me preguntó cómo duermo. ¿Cómo? Sí, me dijo, ¿cómo puedes dormir tan tranquila en las noches? Y yo le dije, pues me giro tantito a la derecha. Ay, Dios mío. Oye, Vic, ya falta menos para Navidad. Y yo ya tengo tus regalos, fíjate. ¿En serio? ¿Qué es? Si me das 100 pesos, te lo digo. ¡Victoria! Te va a hacer ganar mucho dinero. Bueno, Ten, ¿qué es? Es una solicitud de empleo. A ver si ya te pones a trabajar y aportas algo a esta casa, pues, el amor a Cristo. ¡Victoria! Solo piensas en dinero. Es lo único que te importa. Exacto. ¿En serio solo te importa eso? A ver, ¿nadarías con tiburones por dinero? Ya lo hice. ¿Te aventarías de paracaídas por dinero? También ya lo hice. ¿Saltarías desde un risco? Ya. ¿Pelear con orangutanes? Sí, ya. ¿Usar calzones de hombre? Porque esto es que a veces no aparecen los tuyos. ¡Y yo, Victoria! Te digo. Algo debes no haber hecho. Comer grillos. Lo sabía. Es imposible que hayas hecho todo. Eso lo voy a hacer hoy. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio a como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, ¿eh? Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno. Al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé como el bifo. Cuando caigan tal sol. Nos van a matar. Reunión familiar, acérquense todos. ¿Ahora qué hice? A ver. ¿Qué pasó? Estaba durmiendo. ¿Qué fue? Oficialmente, iniciaremos nueva temporada de la serie. ¡Ay, guau! Entonces yo quiero un cambio, porque en todas las temporadas nuevas siempre hay un cambio. A ver, ¿qué quieres? Quiero el pelo rubio. O verde. O verde. No vas a tener el pelo verde, Victoria. Si tú te lo pintas así, todos lo vamos a tener igual. Aparte, yo soy el personaje principal de este show, así que yo decido. ¿Quién le dice? ¿Qué? Yo soy el personaje principal. Tú eres secundario. Claro que no, Victoria. La cuenta se tiene mi nombre, Lady Sotolongo. Es el nombre nomás, mija. A ti nadie te quiere. Bueno, yo escribo y produzco este programa. Así que no, no hay pelo pintado, ¿ok? Yo quiero un piercing. ¿En la oreja? Está bien. No, uno más coqueto. ¡Ah! ¡No! No. ¿Alguna otra petición? Yo, pero es muy fuerte. ¿Qué quieres, Ricky? Quisiera una camisa nueva. Esta ya no aguanta. Sí, ya era oda. Ya esta te la compré. Ok, gracias, Vic. Bueno, si Ricardo tiene su playera, yo voy a ir a pintarme el pelo. Victoria, ya te dije que no, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Yo quiero un marido nuevo. ¡Vita! Tu abuelo ya me cae mal, mijo. No, no voy a cambiar a mi papá. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Cómo me veo? ¿Gedialdo? Ay, Dios mío. Esta temporada va a ser lo peor. ¿Me veo, Gedialdo? Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? ¡Está desmayada! ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? ¡Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees? Que ya no hay ningún acuerdo. Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana. ¿Quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío. Es al casmo, Ricardo. Sí es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues, mira, por mí no habría ningún problema. El problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria. No es una mala niña. Solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues, no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues, Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. ¿Sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te pierdas. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues, ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno. Entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿Le pegaste a mi hija, Victoria? No, se cayó. No, se cayó. Ah, bueno. Ya voy. Pero sí le pegaste. No, se cayó. ¡Gracias!